¡Venga esas manos! ¡Venga esas manos! ¡Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Venga! ¡Navidad, Navidad! Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Navidad, Navidad! Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!